El pasado sábado 29 de julio se realizó la tercera jornada nacional de vacunación con la que se buscó proteger a toda la ciudadanía de brotes de enfermedades prevenibles, en especial a las poblaciones más susceptibles. Fundación Ser Social IPS y Mutual Ser EPS estuvimos presentes en la tercera gran jornada nacional de vacunación que tuvo lugar el día 29 de julio. En esta jornada aplicamos biológicos para menores de 6 años, niñas de 9 a 17 años, mujeres gestantes, mujeres en edad fértil de 10 a 49 años, adultos mayores de 60 años y toda aquella población que deseó iniciar, continuar y completar esquemas de vacunación contra COVID-19. Cartagena tuvo dispuestos más de 10 puntos de vacunación a lo largo de la ciudad, en una jornada gratuita y en la que todas las familias pudieron acercarse a completar sus esquemas de vacunación. En este contexto, desde Mutual Ser EPS y Fundación Ser Social IPS, se garantizaron 4.080 dosis aplicadas a la población asistente.